Hola, qué bueno que estés aquí nuevamente con nosotros en tu iglesia El Punto de Encuentro. Hace ocho días estuvimos hablando de la importancia de seguir a Jesús y hoy tenemos un mensaje preparado para ti muy especial. Te invitamos a que lo veas de principio a fin y sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, hay muchas cosas para este año, la verdad hay muchas, muchas cosas especiales para el 2024. Uno viene con tantas ganas y hemos planeado, hemos planeado. ¿Cuántos han hecho sus planes de 2024 ya? Bueno, pocos, pensé que más. Hay personas que entran al año y dicen, vamos a ver qué me toca, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta? Yo les confieso que a veces yo digo, yo quisiera ser así, pero después me doy cuenta que eso no está tan bueno. ¿Y por qué? Porque soy muy planeador, me gusta planear, me gusta revisar, entonces uno entra con esos planes y se siente como bien haciendo esos planes, entonces otros dicen, no, no hay necesidad, hay que simplemente ir, como cuando uno va de vacaciones. Ahora estas vacaciones fui un poco así, yo generalmente cuando voy de vacaciones siempre planeo y digo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuál es el paseo? ¿A qué horas vamos a salir? Pero el plan de este año realmente era no planear en vacaciones. Yo necesitaba una desconexión total y esa desconexión no es sólo, digamos, de lo que hago en el día a día, sino de esa sensación mía de estar siempre de un lugar a otro haciendo cosas, resolviendo asuntos, en reuniones, de un lado para otro y quería parar, entonces le dije a mi familia, vamos a irnos y no sé qué va a pasar, o sea, no vamos a tener agenda, no vamos a tener nada y fue bueno, fue bueno, pero no necesariamente eso es bueno siempre y no para la vida, hay que pensar qué queremos hacer, porque por otro lado pues dejamos de hacer cosas que nos hubiera gustado hacer, terminaron las vacaciones y la pasamos bien, disfrutamos, no me arrepiento de haber ido con esa mentalidad, me desconecté y me sirvió muchísimo, pero también me hubiera gustado hacer otras cosas si lo hubiéramos de pronto pensado un poquito más habríamos podido hacerlas. Lo mismo me pasa con esta vida, vamos a arrancar o ya arrancamos el año, ya estamos en el año y seguramente muchos tenemos planes y ustedes me han escuchado desde el año pasado insistir mucho sobre estar en intimidad con Dios, en caminar con Dios. Bueno, hoy quiero, hoy y el próximo domingo quiero trabajar un poco sobre este pensamiento acerca de desarrollar unos planes que sean realmente planes que Dios quiera y que Dios respalde para nuestra vida. Y voy a desarrollar todo alrededor de un versículo de proverbios, en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay un texto o un libro que se llama Los Proverbios y es muy lindo porque es un libro que se dio para dar sabiduría, es un libro para leer que nos enseña cosas prácticas de la vida. Biblia, si quieres realmente encontrar aspectos diarios de cómo enfrentarlos, cómo enfrentar las finanzas, cómo tener relaciones sanas, cómo trabajar correctamente, todo eso está en la Biblia y Proverbios es un libro muy muy especial porque nos habla sobre eso y hay un versículo que seguramente todos se saben de memoria o todos los que llevan tiempo con el Señor, quienes están empezando tal vez no, pero ese versículo está en Proverbios 21.5. Me gustaría que abras tu Biblia, me gustaría que la enciendas si la tienes electrónica, pero quisiera que tomes este versículo y te lo aprendas de memoria. Hay una buena práctica y es aprender versículos de memoria, alimentarnos de la Biblia. Este versículo dice así, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso, puro fracaso. Ese es el versículo 5 de Proverbios. Entonces, todos hacemos planes. La pregunta es cómo nos aseguramos que son planes que agradan a Dios. Cómo nos aseguramos que son planes que están dentro del propósito de Dios. Porque debo decirte que nosotros planeamos mucho, pero a veces no tomamos en cuenta a Dios. O sea, lo que hacemos es, hacemos nuestros planes y le decimos a Dios, ven, respalda nuestros planes. Es la sensación que tengo muchas veces conmigo y con otras personas. Pienso cosas, me gustaría alcanzar estos asuntos y le digo a Dios, ven y respalda mis planes. Pero no necesariamente son planes que he conversado con Él. No son planes que Él ha bendecido, no son planes con los que Él está de acuerdo. Claro que hay que hacer planes y vamos a llegar a eso hoy. Porque los planes bien pensados son pura ganancia, pero los planes apresurados son puro fracaso. ¿Pero qué significa pensar bien los planes? De eso quiero hablarte hoy. Quiero que pensemos bien los planes que tenemos para el 2024. Como personas, como individuos, como familias, como iglesia. Porque yo realmente estoy orando para que este sea un año tremendo acá. Y creo, tengo una expectativa muy grande con lo que va a pasar después de 11 años de haber plantado la iglesia. Cada año la iglesia está mejor, en todos los sentidos. Pero tengo mucha expectativa de 2024. Y quiero que veamos un poco eso. Pensemos bien nuestros planes a la luz de lo que Proverbios nos dice alrededor de este versículo. Y voy a empezar con el versículo 1. ¿Cómo aseguramos la guía de Dios? ¿Cómo nos aseguramos que Dios está en nuestros planes? Que realmente contamos con Él? Que camina a nuestro lado. Empezamos leyendo el versículo 1. Dice, en las manos del Señor, el corazón del Rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Este versículo fue un versículo que empezó a llegar a mí a finales del año pasado. Compartí con mi familia en casa, allí en vacaciones. Y he estado trabajando mucho en eso. Y me encanta porque la Biblia es tan maravillosa. O sea, tiene unas figuras para aclarar la enseñanza muy especiales. Tal vez cuando uno lee este versículo uno no entiende. En las manos del Señor el corazón del Rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Hay una figura muy clara para la gente de esa época que yo quiero explicarte hoy si no es tan claro para ti. Un agricultor de esa época hubiera entendido perfectamente lo que el autor de Proverbios quería decir. Y es que si uno quiere tener un buen huerto, tener buenos árboles, necesita agua. Y tendrían que ir a buscar el agua a un río o a un arroyo. Y tendrían que trazar canales que trajeran esa agua de ese río, de ese arroyo, para poder irrigar la tierra, que es nuestra responsabilidad. Entonces allí eso es lo que está explicando. Y para las personas que leían esto inicialmente era muy claro. Ah, es muy claro. ¿Qué pasa con un río? Necesito construir canales para traer esa agua que fluya. Dice allí que el Señor es el que guía. Son las manos de Dios. Lo que implican las manos de Dios es la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Piensa en esto. Dios es todopoderoso. ¿Crees eso? Él es todopoderoso. Ahora, si Dios es todopoderoso, Él puede ayudarte a construir los canales correctos para que tú puedas cumplir un propósito. Porque si yo traigo el agua de un río, de un arroyo, es para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito? Fertilizar, irrigar, tener un buen lugar para cosechar. Quiero que pienses que Dios te ha llamado a ti para un propósito. Para toda tu vida. Pero en 2024 quiero que entiendas que Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere hacer algo. Hay un propósito. No entras a 2024 a ver qué pasa, a ver si adivinamos y descubrimos alguna cosa. Se trata de llegar con Dios y entender que tienes un propósito en sus manos. Y lo mejor de todo es que dice que las manos de Dios, o sea, la omnipotencia de Dios está contigo. Dios está con nosotros. ¿Qué mayor ánimo podemos obtener que ese de saber que entramos a 2024 con Dios, con nosotros? Él está allí. Pero hay otro elemento. Dios es omnipotente. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere hacer algo tremendo. Dios quiere decir que el corazón del rey debe ser como el río o debe ser como esos canales. Y aquí nos habla de qué? De la voluntad, la mente. Cuando la Biblia habla de corazón, quiero que entiendas que realmente no describe el órgano físico. El término en hebreo es lev. Y lev realmente representa muchas cosas. De hecho, lev significa pescuezo viviente. Pero lo que usaban los antiguos para hablar del ser humano era eso. Es que te tocaban acá y había qué? Signos vitales. Por eso hablan del corazón. O sea, es un reflejo de la vida. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pero lo que quería decir realmente el texto bíblico es mucho más que el órgano físico. Lo que quería decir es que ese corazón es tu voluntad, son tus pensamientos, son tus emociones, todo tú. Entonces piensa esto. Dios espera que tu corazón, tu voluntad, tu mente sea como el agua que va por el cauce y se deja guiar por él durante 2024. ¿Bien? Dios es todopoderoso, todopoderoso. Pero hay algo precioso. Y es que Dios no manipula, no obliga. Dios podría hacerlo. O sea, siendo Dios, él podría obligarte a hacer lo que él quiere. Siendo Dios, él podría llevarte de la nariz para que vayas y hagas lo que él está esperando que hagas. Pero no lo hace. Él no te va a manipular, no va a entrar a hacer una manipulación emocional contigo. No, él espera que tu corazón sea como el corazón del rey de proverbios. Un corazón sea como el agua que se deja guiar por el cauce del río. ¿Qué es lo lindo? Esos canales, ese cauce del río está ahí, está puesto allí. ¿Y lo que hace el agua qué es? Correr. El agua corre, corre por el cauce, corre por el río. ¿Por qué? Porque no tiene que esforzarse y pensar demasiado. ¿Sabes? Yo veo la vida con Dios de esa manera. Yo sé a dónde llega el río, yo sé dónde nace el río y yo sé dónde termina el río. Pero tal vez el trayecto es medio desconocido. Debo decir, a mí me encanta ir a Bucaramanga. Ese es el tiempo que pasamos de vacaciones. Yo sé dónde queda Bucaramanga. Pero la primera vez que viajé por tierra a Bucaramanga, que me encanta hacerlo, pues la carretera era desconocida para mí. Entonces no sabía dónde me iba a detener a almorzar, no sabía qué iba a hacer. Yo soy de los que cuando voy de vacaciones hay algo que sí disfruto y por eso me gusta estar por tierra. Y es, me gusta parar a almorzar en un buen sitio, me gusta compartir con la familia, ver el paisaje. No sé si a ustedes les pasa, pero yo voy por la carretera e inmediatamente empiezo a ver verde. Yo siento como un descanso. Mi hijo mayor, al principio no le gustaba viajar mucho, sobre todo ese trayecto es largo. Y él todo el tiempo iba en la carretera, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar como cierto personaje de cierta película. Pero no era tan desagradable, por supuesto, como ese personaje. Pero él me decía, ¿y por qué no vamos en avión? Es más rápido, ¿cierto? Es más rápido. Pero yo le decía, hijo, te vas a perder el paisaje. Te vas a perder el compartir con la familia. Te vas a perder que nos paremos a comernos un buen chivo, cabro. Perdón, perdón los vegetarianos, veganos. Te vas a perder el disfrutar el paseo. Y ¿sabes qué me encantó? Mi hijo, por supuesto, ya es mayor de edad, está con nosotros. Y en estas vacaciones me encantó escucharlo en el carro decir, qué lindo paisaje, qué lindo cielo. Y cuando mi hijo menor dice, ya vamos a llegar, él le dice, disfruta el viaje. Hay esperanza, papás. Hay esperanza. ¿Sabes? La vida es así. Y el año 2024 frente a nosotros es así. Tal vez para muchos de nosotros no es claro dónde va a terminar el 2024, aunque tenemos algunas ideas. Tal vez en tu empresa, en tu emprendimiento, tal vez en tu carrera, en tu estudio, sabes a dónde vas a llegar, esperas terminar ciertas materias, cierto semestre, ciertas metas que piensas alcanzar, pero tal vez no sabes lo que vas a encontrar. ¿Qué es lo que Dios espera? Que tú seas como el agua del río. Que te dejes guiar por él. ¿Cómo traza el curso del Señor? ¿Cómo dirige? ¿Cómo construye esos canales? Hay muchas formas, hay muchas maneras. Hoy me voy a referir a algunas, pero voy a complementar también la próxima semana. El Señor va dirigiendo y hablándonos de diferentes formas. Sin embargo, para mí, la más importante es la Biblia. Es esencial. Esta semana, recordaba con el pastor Álvaro, estábamos almorzando con él y con su hijo, y yo les contaba una experiencia que yo tuve, y no voy a contar ahora, pero es una experiencia que yo tuve muy fuerte a mis 19 años con Jesús. Yo creo que fue la experiencia que yo necesitaba para entender que Jesús es real y que tenía que venir de rodillas delante de Él. Si no hubiera sido de esa manera, es difícil que tal vez yo hubiera entendido algunas cosas. Ahora, esa experiencia y algunas otras experiencias que he tenido no me pasan todos los días. Créeme que yo puedo decir que hace ya tantos años yo me encontré con Jesús cara a cara, pero no es que todos los días tenga esas experiencias. No vivo de las experiencias. No todos los días tengo sueños geniales o increíbles de parte de Dios. Pero todos los días experimento algo tremendo y es la guía de Dios a través de la Biblia. Todos los días. Entonces, uno de los canales o el canal que Dios utiliza para irte llevando es la Biblia. Él te habla directamente. A mí me pasa, yo me siento a leer la Biblia y yo experimento esta sensación de que Él me está hablando, me está dirigiendo, me está respondiendo, me está mostrando qué decisión tomar o me está ayudando a tomar la decisión porque quiero decirte, Dios no siempre te dirá qué decisión tomar. Él dejará que tú tomes una decisión basada en los principios que Él te ha mostrado. Por eso te dio la voluntad. Por eso se dice allí que el corazón del rey, el corazón del hombre, el corazón de la mujer debe dejarse guiar por la palabra de Dios, debe ir por ese cauce de la palabra de Dios. Tú siempre tienes que tener en mente esto. ¿Qué quiere decirme Dios en la Biblia? Pero también tienes que dejarte sorprender todos los días porque de alguna forma Dios se ingenia todos los días para hablarte sobre algo que te está pasando en la vida. Y este año yo espero que suceda. No se trata solo de hacer una exégesis o una hermenéutica de la Biblia, se trata de abrir el corazón y decirle ¿qué me quieres hablar? No soy partidario, como lo he enseñado, de tomar la Biblia y decir, Señor, ¿qué me quieres decir? Háblame. No, creo que si yo tomo la Biblia todos los días consistentemente y voy leyendo la Biblia y voy leyendo la Biblia, Dios se las arregla para hablarme a través de ella en la circunstancia en la que yo estoy. Y cuando yo experimento esa guía de Dios, yo no quiero dejar de leer la Biblia. Ya la Biblia no es una disciplina gravosa que tengo que cumplir, sino que es mi expectativa y mi ansiedad de encontrarme con Dios para que Él me guíe y para poder conversar con Él todo el año. Pero hay otras formas a través de las cuales Dios guía y hace un caos en ti, en tu vida y es, coloca personas para que te rodeen. Hay personas que son parte de ese caos y ahorita lo vas a entender un poco más. Hay circunstancias que vives que son parte de ese caos y esas circunstancias pueden incluir obstáculos este año. Piensa que los ríos se encuentran con obstáculos. ¿Has visto esos ríos donde hay piedras y qué hace el agua? Tiene que sortearla, tiene que moverse. No es fácil, pero ¿qué hace? Pasa. Fluye, 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 fluye. El agua sigue fluyendo. Los obstáculos no la detienen. El agua es una fuerza poderosa, tan poderosa que puede darle forma a ciertos lugares. Lo mismo pasa con el corazón, con la voluntad, con lo que Dios nos ha dado. Tenemos algo tan poderoso que podamos darle forma, que podemos avanzar, que podemos vencer obstáculos. Y lo más importante es que necesitamos caminar con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que Él nos guíe todos los días, para entender cómo las personas que están en nuestra vida, cómo las circunstancias que están en nuestra vida, cómo los obstáculos que Dios permite en nuestras vidas, están simplemente llevándonos por el cauce, para que no renunciemos, para que no nos abandonemos, para que no nos desanimemos. Es muy importante empezar por ahí antes de hablar de cualquier plan, es hoy quiero darte algunas ideas y la primera de ellas es dispón tu corazón para que Dios le guíe todo el año, todos los días, no una vez a la semana, no cuando vienes a escuchar una prédica, todo el año, todos los días del año, los siete días de cada semana de este año, dispón tu corazón para que Dios te guíe. Si quieres que tus planes sean planes bien pensados, necesitas la guía de Dios todos los días, no se trata de que visites a Dios solamente de vez en cuando para decirle ¿cómo voy? Muchos simplemente salen y le dicen a Dios esto es lo que quiero hacer, espero que me bendiga. Si después vuelve y le dice Señor esto es lo que estoy haciendo, sígueme bendiciendo. Y después dice Señor fracasé, ¿por qué me abandonaste? No, Dios no te quiere abandonar, Dios no te abandona. Lo que pasa es que Dios te dice quiero que seas como el agua, que va por el cabo, sí, vayamos juntos, yo quiero irte guiando y si tú no lo permites, pues igual yo sigo ahí y yo estaré ahí para levantarte, yo estaré ahí para ayudarte y yo estaré ahí incluso para secar tus lágrimas si es necesario. Pero la falta de intervención de Dios en la vida es un problema si somos creyentes y en general. Los reyes entendían eso, y por eso este proverbio, un rey en el pueblo de Israel necesitaba entender que era importante la intervención de Dios para hacer la diferencia. Por eso es que David llegó a ser el rey que fue en Israel, el gran rey David. David no era perfecto, pero se le llamó el hombre conforme al corazón de Dios por una razón, porque él todos los días buscaba a Dios, porque él dependía de Dios, él preguntaba a Dios, él buscaba la guía de Dios. Ese era David. Que nuestros corazones este año sean dirigidos para Dios. ¿Qué tal si hoy en un segundo cierras tus ojos y piensas? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a ser dirigido por Dios? Detengámonos un momento y dile, Señor, yo quiero que me guíes. Quiero tu guía todo este año, todos los días, cada instante. Que mi corazón sea como un cauce. Que sea como el agua que va por el cauce. Que me hables a través de tu palabra. Dispón tu corazón para ser guiado por Dios. Amén. Después vamos al versículo 2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Tenemos muchas motivaciones por las cuales o intenciones por las cuales hacemos planes. Quiero que pienses en algunos de tus planes. Piensa. ¿Qué motiva tus planes? He escuchado últimamente mucho, especialmente a los más jóvenes, decir, quiero ser rico. Quiero ser rico. Pregunto, ¿está mal ser rico? ¿Están seguros? Claro, ser rico no está mal. La pregunta es ¿cuál es tu motivación para ser rico? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué quieres hacer tanto dinero? ¿Por qué quieres tener tantas cosas? Hay personas que quieren liderar y le han pedido al Señor este año yo quiero liderar no solo en la iglesia, en mi trabajo, en mi empresa, yo quiero ese ascenso o yo quiero liderar en el ámbito público, yo quiero liderar. ¡Magnífico! La pregunta es ¿para qué y por qué? Hablando un poco de lo que dicen que uno no debe hablar pero a mí me gusta, que es política. Yo siempre he dicho que el que quiere ser presidente de un país o es una persona que tiene realmente un deseo profundo de servir a la nación o es alguien que tiene un ego gigante que desea ser servido. No encuentro otra razón por la cual uno quiera meterse a una cosa como esas. Ustedes han visto a los presidentes entran con el cabello negro y salen canosos todos de cualquier país, no solo de Colombia, de cualquier país. Eso es durísimo. Las personas que trabajan en lo público pueden tener el mejor deseo de servir a otros o pueden tener una ambición terrible por ser servidos y por obtener poder. Depende de la motivación. ¿Quieres emprender? Genial, ¿por qué quieres emprender? ¿Por qué vas a estudiar? Por eso es que allí dice la Biblia que a cada uno le parece correcto su proceder y es lo que yo veo. Todos tenemos esa idea de que estamos haciendo lo correcto. Yo estoy haciendo las cosas bien, yo creo que estoy bien, pero resulta que Dios es el que juzga las intenciones, los corazones, las motivaciones. Dios conoce la intención de tu corazón y una persona con una mala intención es una persona que hace mucho daño y quiero explicarte que a veces ni siquiera tú conoces tus motivaciones. Hay motivaciones como el miedo, hay gente que planea por miedo, hay gente que toma decisiones por miedo. Me voy a ir para, póngale el nombre al país, porque es que este país es terrible, tengo que irme de Colombia, porque es que esto aquí se va a acabar y nos vamos a morir y, ¿sí o no? ¿cuál es la motivación ahí? Miedo, tengo miedo, como el del video, sí, tengo miedo en este momento, tengo miedo. Hay otros que tienen avaricia y codicia en su corazón y esa es la motivación que los lleva a hacer ciertas cosas. Entonces, quiero ser rico, vuelvo a mi ejemplo, quiero ser rico, ¿por qué? porque quiero tener, porque quiero ser importante, porque quiero mandar, porque quiero, porque quiero, porque quiero. No se sacien. Ahora, si tu motivación es quiero ser rico porque quiero extender el reino de Dios, quiero ayudar a muchos, quiero generar empleo, quiero cumplir mi sueño, quiero hacer cosas que son especiales en la vida porque Dios me diseñó de esta manera, estamos hablando de otra cosa. Pero necesitamos revisar nuestros planes porque antes de avanzar debemos mirar cuáles son nuestras motivaciones porque quiero decirte que desgraciadamente si tus motivaciones no son las correctas, así alcances lo que esperas, nunca te sentirás satisfecho. Siempre habrá un vacío, siempre habrá algo que falta, siempre habrá un poquito más que hacer y que alcanzar, nunca será suficiente porque tus motivaciones parten de la inseguridad, orgullo, revancha, venganza, tantas cosas que a veces hacemos y ni siquiera somos conscientes de que eso está en nuestro corazón y en la iglesia sucede, por eso yo siempre le digo a las personas que vienen a la iglesia que claro, aquí pueden venir y tal, pero queremos que entren en un proceso en el que ellos aprendan a descubrir sus motivaciones que es el proceso de sanidad. Hay personas que dicen yo quiero servir, yo quiero liderar, no, espérate un momento, vamos a ver cómo está tu corazón antes de liderar. Todo el mundo cree hacerlo mejor, recuerda, pero Dios juzga las intenciones, ¿te has puesto a pensar cuáles son tus motivaciones? Analiza tus planes de este año, ¿cuáles son tus motivaciones? Piénsalos, eso es a lo que probablemente se refiere cuando dice los planes bien pensados, no solamente hacer el plan de ejecución, es pensar desde la motivación, quieres hacer mucho dinero pero vas a abandonar a tu familia, piénsalo. Sigamos ahí en el versículo 3, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios, ¿qué tiene que ver todo esto con los planes? ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando de pensar bien nuestros planes? Este versículo está ahí puesto porque subraya algo muy importante y es la necesidad de trabajar nuestro carácter para que nuestros planes funcionen, Dios quiere trabajar nuestro carácter, nuestro carácter es la esencia de lo que somos, voy a describirlo de esta manera, es quien tú eres cuando nadie te ve, ese es tu carácter, lo que te, lo que te, digamos, te distingue cuando nadie te ve y este dicho que hay acá no niega el valor del sacrificio, hay sacrificio en muchas de las cosas que hacemos y cuando uno sacrifica cosas realmente vale la pena cuando el fin es bueno, pero lo que Dios está diciendo es que hay una manera de pervertir los sacrificios y es cuando yo utilizo los sacrificios para tratar de negociar con Dios, para tratar de manipular a Dios, quiero decirte que Dios no es manipulable, entonces hay personas que hacen planes voy a ponerlo de la mejor forma que se me ocurre en este momento y es hago un plan y le digo al Señor voy a hacer este plan Señor bendícelo y este año si voy a ir a la iglesia este año si voy a estar juicioso Señor este año si voy a buscarte y voy a leer la Biblia este año si voy a dar para algunos y si estás por primera vez acá no te preocupes que no te voy a pedir ahorita nada simplemente le digo para algunos este año si voy a diezmar y entonces yo diezmo pero tú me das me devuelves estos son mis planes Señor yo hago planes pero espero que me devuelvas y dentro de mis planes están diezmar para que eso produzca más platica motivación equivocada nuevamente hay algo de carácter que no está bien esa es la manera en que pervertimos lo que hacemos pervertimos cosas que si hay que hacer o sea servir requiere un sacrificio quienes sirven aquí en la iglesia tienen un sacrificio de tiempo sí pero es especial lo hacen con agrado pero no lo hacen tratando de qué de negociar a Dios para que los bendigan la semana lo hacen porque aman a Dios y disfrutan hacerlo muchos inconscientemente tratan de sobornar a Dios le doy para que me dé y escucho mucho personas que dicen es que a mi Dios si me respalda pero viven por fuera de lo que Dios quiere por eso dice allí que Dios prefiere la justicia y el derecho que los sacrificios ¿sabes algo? Dios prefiere que no vengas a la iglesia y que seas honrado ahora Dios quiere que seas honrado y vengas a la iglesia ¿sí? pero ¿qué saca uno con venir a la iglesia y no ser honrado? yo creo que la gente está cansada de eso ¿sí o no? ustedes mismos se cansan a veces de ver esas cosas Dios prefiere que se haga justicia y que se practique honradez quiero que pienses esto y voy a usar la frase de un pastor amigo mío la frase de ese pastor es ¿qué mal en el mundo hay que va a morir porque tú existes? tal vez alguien lo están llamando para explicarle ese asunto hoy pero ¿qué mal en el mundo va a morir porque tú existes? piensa ¿qué injusticia se va a acabar porque nosotros existimos como iglesia? ¿qué injusticia va a terminar porque tú estás trabajando en algún lugar? para eso estamos de nada sirve que nos reunamos cada domingo y el mundo siga como está y ese será un tema recurrente en mi predicación de nada sirve que la iglesia se reúna domingo tras domingo llene lugares como este o más grandes aún y nada pasa en el país de nada sirve porque lo que Dios quiere es que la iglesia entienda que está hecha para quienes no están en la iglesia también para bendecir a una nación Dios no creó iglesias para que nos sentemos los domingos solamente a recibir Dios creó iglesias para que nos equipemos para bendecir al mundo y transformarlo eso es lo que Dios pensó entonces en el camino de 2024 y en tu vida tendrás lugares en donde Dios trabajará tu carácter lo pondrá a prueba si es necesario Él formará tu carácter Él lijará tu carácter por ejemplo hacer negocios a la manera de Dios tendrás oportunidades llegará en el momento de vida del cauce hoy no lo sabes pero vas a llegar a un momento en el cauce en el que tendrás la oportunidad de hacer algo que no es correcto ¿te vas a dejar dirigir por Dios o te vas a dejar dirigir por el mundo? ¿saben? hay algo tan sencillo con respecto a acabar la corrupción pero tan complejo porque es que la corrupción está en el corazón humano sin Dios y es que ustedes imagínense todo el mundo se queja de los pagos de sobornos en todo nivel ¿sí o no? ¿por qué creen que alguien pide un soborno? porque hay alguien que lo paga pero imagínate que ese que pide un soborno le pide un soborno a este y este no se lo da y este no se lo da y este no se lo da y este otro no se lo da entonces ¿qué sucede? no hay espacio para el soborno el problema es que este pide un soborno y este no se lo da y adivinen que este sí se lo da por eso es que Dios quiere trabajar primero el carácter y quiere empezar por nosotros sus hijos nuestros planes bien pensados tienen que estar también fundamentados en un carácter sólido somos sólidos como personas como hijos de Dios tomamos decisiones a priori nosotros sabemos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer frente a ciertas circunstancias y habrá otras que como en el río nos encontraremos con piedras que no esperábamos que estuvieran pero ¿sabes qué? nos vamos a dejar guiar por Dios y por su espíritu y su palabra todos los días para poder tomar decisiones no por temor no por codicia sino porque Dios quiere y si Dios me dice que no debo hacer eso pues no lo hago y no tengo miedo porque Dios es que me sustenta Dios es el que me guía Dios es el que me provee Dios es el que me cuida entonces pensar bien los planes significa disponer tu corazón para ser guiado por Dios todos los días del año significa revisar tus motivaciones identificarlas y significa dejar que Dios moldee tu carácter tu carácter en el trayecto y seguimos en el versículo 4 los ojos altivos el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado y aquí llega un punto muy importante no puedes recibir la guía de Dios si reúnes una de estas tres características o las tres o dos de ellas no vas a escuchar a Dios no vas a entender a Dios no vas a poder ser guiado por Dios serán tus planes no los de Dios harás lo que tú quieres pero no lo que Dios quiere y empiezo por lo primero ojos altivos ojos altivos ¿a qué se refieren los ojos altivos? arrogancia una arrogancia que se evidencia en una actitud de superioridad hacia los demás cuando yo soy arrogante y creo que todos los demás mejor dicho no me llegan no me dan la talla yo estoy por encima de todos los demás nunca voy a aprender y no voy a escuchar la voz de Dios ¿recuerdas que hace unos minutos te dije que Dios pondrá personas en tu vida para encauzarte? ok entonces eso se ve de esta manera en casa jóvenes adivinen a quienes puso Dios para encauzarlos dígalo gustaría escuchar a los jóvenes ¿a quién puso Dios en casa para encauzarlos? bueno entonces díganlo a los papás pues a los papás ¿sabes cómo se evidencia la arrogancia? esos ojos altivos mis papás no saben nada mis papás no saben es que ellos son anticuados ellos son del siglo pasado literalmente somos del siglo pasado yo soy del siglo pasado lo confieso cuando digo eso digo uy wow cuánto tiempo ha pasado claro que soy del siglo pasado sí señor sí yo soy del siglo pasado soy de un siglo en donde no había celulares soy de un siglo en donde no había internet sí por raro que parezca soy de un siglo en donde había tres canales de televisión es más soy del siglo en el que había blanco y negro en la televisión y donde la mayor experiencia de videojuegos era un Atari o ese tipo de cosas ahora he tenido que crecer con el paso de los años y por supuesto estudié una carrera y soy tengo una carrera de tecnología etcétera y eso me ayudó a incorporar la tecnología a mi vida pero eso no tiene nada que ver con que con que no tenga la responsabilidad de ayudar a mis hijos a encauzarse sabes Dios puso a tus papás como el cause para que tú no te desvíes yo me acuerdo que yo no tenía a Dios en mi corazón pero si no hubiera sido por mis papás y yo no sé qué más cosas locas hubiera hecho que hice muchas pero las enseñanzas de mis papás cuando yo estaba haciendo lo malo estaban aquí en mi cabeza y decía yo no, no, no espere un momento no llegué hasta tan lejos porque había recibido unos principios y unos valores de parte de mis padres aunque no conocíamos al Señor como lo conocemos hoy entonces uno ve esa arrogancia en la gente arrogancia en el trabajo el creer que los demás son poca cosa yo soy mejor que todos esos yo soy mejor que mi jefe esa sensora para mí yo me lo merecía ese tipo no se lo merecía sabes esa persona en tu trabajo puede ser el cause que Dios esté utilizando para trabajar tu carácter tu líder tu jefe una persona con la que te encuentras en el trabajo tal vez Dios la está usando y en vez de verla con odio y con desdén deberías verla con amor y orar por esa persona y pedirle al Señor ¿qué quieres hacer en mi vida para formar tu carácter en mí? o en la iglesia porque hay personas que no se dejan pastorear en la iglesia hay personas que no están dispuestas a ser parte de una comunidad ese es el cristiano solo ¿lo ha visto? el cristiano solo es el que dice yo tengo mi relación con Dios no necesito a nadie más yo soy yo si sé escuchar a Dios quiero explicarte que nosotros crecemos mejor cuando estamos juntos y que Dios nos ayuda y nos enseña a través de las otras personas en la iglesia por eso hay que tener humildad y ninguna persona es inferior a otra es increíble lo que uno aprende de otras personas es maravilloso aprender de otros eso es arrogancia evidenciando esa actitud de superioridad después la segunda característica es dice el corazón orgulloso pero ya hablamos un poco de arrogancia ¿qué significa esto? este tal vez es profundizar un poco en esto tener o mostrar sentimientos de que soy muy importante o sea yo tal vez no se lo expreso a nadie soy muy querido con todo el mundo pero yo siento que mejor dicho Dios conmigo se hizo lo mejor que había en el universo sí entonces yo hago mis planes solo yo no le pregunto a Dios yo no pido consejo porque como yo me las sé todas me las sé todas y una de las maneras a través de las cuales Dios guía es a través del consejo de gente sabia entonces uno pide consejo siempre digo a los jóvenes pídanle consejo a gente sabia si ustedes de pronto tuvieron un encontrón con su papá o su mamá que los está tratando de llevar en el cauce ellos no son perfectos se pueden equivocar pero si ustedes tienen un encontrón se van de la casa adivinen a qué man y le preguntan y le comparten ese problema que tuvieron con sus papás al amigo que está enredado con los papás entonces ¿qué consejo le da el papá? el amigo perdón ¿qué consejo le da el amigo? si es que los papás donde naces mis papás son así eso sabe que vámonos a rumbear vamos a hacer locuras no pregúntele a alguien que sea sabio y que tenga el corazón correcto pregúntele a personas sabias para que la guía de Dios venga sobre su vida si le pregunta a personas necias no tendrá la guía de Dios eso es parte de estar en comunidad si yo estoy en comunidad hay gente sabia con la que yo me puedo rodear eso es lo lindo de nuestra iglesia y quiero hablar de nuestra iglesia que hay gente muy linda en muchos frentes con los que uno puede compartir aprender buscar consejo y quiero ya lanzar unas cuñas pero arrancamos ya como te puedes conectar en la iglesia nosotros tenemos algo que se llaman redes de conexión redes de conexión cuáles son esas redes de conexión jóvenes on point si entonces tenemos una red de jóvenes de on point porque queremos que nuestros jóvenes tengan un lugar lindo donde aprendan del Señor pero también construyan amistades sólidas si y disfruten y crezcan pues les cuento a partir del 10 de febrero nos volvemos a encontrar en on point aquí en la iglesia en la tarde de los sábados sabes como parejas las parejas hay parejas acá necesitamos caminar con otros ¿cuántos han estado en nuestros puntos de edificación de parejas o en los puntos de desarrollo de parejas no les pasa que ustedes se sientan y una pareja empieza a hablar sobre las cosas que estamos estudiando y su experiencia y ustedes dicen wow y empiezan a aprender y a mí me está pasando lo mismo o yo necesitaba escuchar esto y Dios empieza a hablar y hablar y hablar ¿sí o no pasa? y construimos amistades y construimos ahí conexiones que nos hacen crecer bueno la red de parejas comienza el 5 de febrero otra vez y vamos a estar anunciando cómo hacer parte de ella los hombres con el pastor al varito ahí a la cabeza los hombres uno de los males que tenemos los hombres es que somos muy solitarios en serio es una herida que llevamos somos muy solos y nos cuesta conectar con otros hombres bueno la fraternidad está pensada para eso para conectar para desarrollar relaciones con otros hombres creo que es el 17 de febrero que arranca la fraternidad con todo ya en forma las mujeres única las mujeres siempre me encantan acá porque son todas primera semana de febrero empiezan a conectar las mujeres de única así tanto eres nuevo estás comenzando en la iglesia no entiendes no estás seguro si crees en Dios o no crees en Dios no estás seguro si Jesús es real o no es real tienes preguntas sobre la Biblia oye Alfa comienza el febrero primero puedes ir a tener conversaciones en grupos pequeños sobre la vida sobre la fe puedes traer tus preguntas nadie te va a pegar te va a juzgar va a ser delicioso espectacular oportunidades son las que hay de escuchar a Dios a través de otros en la iglesia depende de quien de ti lo que quiero explicarte es necesitas estar atenta al Señor necesitas estar atento al Señor si te comprometes todos los días de tu vida a ser guiado por Él si revisas tus motivaciones si dejas que Él trabaje tu carácter y si te conectas dejando la arrogancia del corazón quitando el orgullo el yo ya lo sé el no necesito el yo soy solo suficiente yo te aseguro que Dios va a empezar a guiar necesitas estar atento y con eso quiero cerrar hoy necesitas estar atento a la voz de Dios todos los días en este contexto sabes yo suelo ir a Bucaramanga como lo dije hace un rato por tierra siempre pero aunque voy por allá y conozco el camino tengo que estar atento porque si no estoy atento puedo sufrir un accidente hace unos años cuando trabajaba para una compañía multinacional a mí dentro de mi cargo me daban un carro me cambiaban el carro cada cierto tiempo y me daban unos carros buenos buenos andaban y me acuerdo que veníamos de Bucaramanga con mi esposa mi hijo y mi cuñado mayor mi hijo mayor estaba más pequeño y mi cuñado y yo venía con unas ganas de sacarle el jugo a ese carro y yo me imaginaba una recta donde puedo hacer eso y entonces le dije a mi esposa porque pues tengo que alertarla porque si no ella se pone nerviosa le dije voy a acelerar en esa recta pero todo está bajo control todo está bajo control y yo arranco y le digo vamos y le puse el acelerador a ese carro y ese carro se disparó yo creo que yo nunca le han puesto tanta velocidad a un auto el problema es que la recta se me pasó más rápido de lo que yo esperaba y de pronto empecé a frenar y el carro no frenaba y cuando veo yo el botoncito de la tecnología del carro que empieza a controlar el derrape y voy llegando a la curva y voy llegando a la curva yo dije Dios mío que hice que bruto no la medí bien así somos a veces nos metemos a la vida y no medimos las cosas no le preguntamos a Dios no caminamos con Dios nos vamos por ahí porque creemos que nosotros sabemos manejarlo yo lo puedo manejar yo lo controlo puedo conocer la vida pero voy a encontrar huecos la bancada se fue dos veces esta vez en diciembre necesito saber necesito estar pendiente preparado atento escucha a Dios este año y eso me lleva a la tercera cosa que dice allí que no debes tener ni la arrogante ni los ojos altivos ni el corazón orgulloso ni la lámpara de los malvados ¿qué significa eso? lámpara de los malvados no es otra cosa que decir la luz que ilumina el camino de los malos te lo explico de esta forma creerle al mundo y vivir bajo los estándares del mundo y no los de Dios si tú vas a vivir bajo los estándares de lo que el mundo dice Dios no va a ser tu guía no vas a estar en su cauce y mientras te dejes llevar por lo que los estándares del mundo te dicen estarás alejado de Dios alejado de Dios por eso termino en Proverbios 21.5 los planes bien pensados pura ganancia te das cuenta apenas estamos entrando a ver los planes los planes apresurados puro fracaso ¿sabes qué es lo más lindo? hay que planear y tal y hablaremos de eso la próxima semana pero lo más especial es que no planeamos juntos no planeamos solos perdón porque Jesús dijo algo Jesús dijo cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes todo cuanto tiene el Padre es mío por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes lo más precioso de nuestra vida es que nosotros tenemos a Jesús que quiere revelarnos el propósito de Dios y que quiere caminar con nosotros todos los días en esta tierra para que podamos corregir el rumbo para que podamos avanzar para que podamos cumplir nuestro propósito y para mí esto es una experiencia y es una expectativa que Dios te hable en 2024 hoy oro que tus oídos espirituales se abran al Espíritu Santo hoy clamo que el Espíritu de Dios venga sobre ti y te guíe de una forma sobrenatural tan tan intensa que escuches su voz que escuches como Él habla que escuches como Él guía en su palabra que pueda ser tomado cada día que la palabra de Dios se cumpla dice la Biblia yo hablaré para que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda de lo que yo he trazado para ti pero para eso necesitas tener en cuenta lo que hemos hablado el día de hoy quieres comprometerte a buscar la guía de Dios este año entonces oremos Señor yo creo lo que dice tu palabra que tú nos guiarás nos guiarás a toda la verdad y no sólo toda la verdad doctrinal creo que nos guiarás a todo lo que es bueno en nuestra vida práctica todos los días creo que tu espíritu viene a nuestro corazón cuando somos humildes cuando reconocemos que te necesitamos que sin ti estamos a la deriva en un mundo como el que vivimos el mundo sin ti nos presenta sólo incertidumbre al frente podemos trazar nuestros planes pero en realidad allá en el fondo de nuestro corazón si tú no estás sólo hay incertidumbre pero en aquellos que te conocemos hay esperanza y hay certeza de que contigo la senda de aquel que te ama aquel que la Biblia llama el justo es como el alba que va creciendo todos los días todo el tiempo hasta alcanzar su plenitud hoy creemos Señor que tú estás dispuesto a guiarnos hoy sólo disponemos nuestro corazón para que lo hagas mire nuestros planes que podamos presentarlos delante de ti o revisarlos si ya los hemos hecho y lo más importante Señor te pido te pido que por favor nos ayudes nos hables tú haces la diferencia eso es lo que hace la diferencia bendice cada familia que hay en el punto de encuentro que hace parte de esta gran familia que es tu iglesia que este sea un año para que cada uno de ellos crezca prospere y encuentre su propósito o siga en su propósito y oramos para que esta congregación también pueda cumplir el propósito para el cual fue llamada y es traer restauración a esta sociedad a esta tierra haciendo verdaderos discípulos de Cristo te adoramos Señor con todo nuestro corazón amén y amén por favor todavía no te desconectes si es la primera vez que nos estás sintonizando te invitamos a que nos dejes todos tus datos porque nos gustaría contactarte y conectar contigo queremos invitarte a Alfa un espacio donde vas a poder resolver todas tus dudas inquietudes acerca de Dios en la vida en la fe en la vida es un espacio maravilloso donde vas a crecer inscríbete en nuestra página web también queremos invitarte a 7 pasos un espacio de sanidad 7 sábados consecutivos donde vas a aprender a amar a perdonar a soltar y a restaurar tu corazón inscríbete también en nuestra página web viene.college allí vamos a poder crecer a profundidad en la Biblia a través de diferentes métodos de estudio módulos todo va a ser a través de la virtualidad se acomoda tu agenda inscríbete porque es un espacio maravilloso yo lo he vivido y lo súper recomiendo y por último y no menos importante vienen nuestros sábados 2.42 sábado 3 de febrero 2 y media de la tarde para que vengas y nos acompañes en ayuno en oración testimonios sanidades grandes cosas van a suceder así que no te lo pierdas y por último vamos a terminar orando por los diezmos y por las ofrendas señor gracias porque tú eres un Dios bueno que nos ama que nos da señor que nos provee que nos sustenta todo es por ti para ti y en ti bendice señor a cada persona que con alegría de corazón diezma de ofrenda en esta iglesia bendice las finanzas y todos los proyectos que tenemos para este año señor en el nombre de Jesús te damos abundantes gracias por tu fidelidad Dios porque eres guay amén y amén gracias por seguir conectado con la iglesia en punto de encuentro y nos vemos en ocho días Dios los bendiga con la iglesia con la iglesia con la iglesia Gracias.